saludos raza saludos muy buenos días a toda la gente me da gusto saludarlos y bueno pues vamos ahorita a ver el médico veterinario tu destino está a la derecha boulevard jesús garcía 205 ahorita vamos a ver dónde es clínica veterinario aquí está mire ahí está el doctor ahorita vamos a pues bueno le damos la bienvenida a toda la gente es un gusto enorme estar con ustedes y más emocionado porque vamos a ver qué hacemos por firrus también él alcanzó también él alcanzó buenos días eso para qué es para transportar a los perritos sí nada más pues vámonos o qué vámonos vamos a arrancar raza vamos a arrancar ya vengo con el médico veterinario su nombre para que la gente jorge villa usted es especialista en todo lo que viene siendo pues bueno veterinario lo que médico veterinario sí todo eso general pero normalmente nos especializamos en pequeñas especies mira nada más vamos a hacer algo médico por por ese famoso firrus ya lo vio ya lo mire en los vídeos y ya está guapo el bata que va ahí y saluda al canijo sí saluda y todo el rollo y está guapo el perro y ya con una chagniadita como decimos va a quedar más perdón si ya su buena manita de gato su desparasitación su baño medicado para pulgas y garropatas eso me gusta eso me gusta qué buena plática nos estamos echando aquí médico y pues bueno este a la gente que nos está viendo vamos por firrus vamos a ver qué pasa pues ánimo raza que tengan excelente día y bueno no se pierda al rato la serie la novela la familia de 10 al rato pues eso de las ocho y media nueve de la noche ya sabéis que es cuando lanzamos esa serie mientras tanto vamos a ver qué es el médico veterinario por firrus vamos a ver qué hacemos y bueno raza pues para llegar aquí donde vamos pues ya hemos pasado un unos buenos kilómetros mucho tiempo le recuerdo que esta familia la familia de 10 y el firrus que es donde vamos con el doctor veterinario pues están como a 40 minutos de durango y ya vamos llegando aquí no me gusta traer ahora vengo en la changona porque tenemos pues la caja como se llama la caja transportadora transportadora va transportadora de animales de mascotas y eso ya están las pesitas entonces por eso traigo la changona a la gente que me ve pues no me gusta traer la changona porque llegar con esta camioneta a esta área pues la gente piensa que les traes algo porque pues trae la leyenda y trae los logos y como bendito mi padre dios mucha gente me conoce pues está cañón va porque luego se te montona la gente y no trae nada lo que si traemos pues es algo bueno para para tiros que se lo va a llevar lo vamos a llevar más bien con el doctor veterinario y vamos a hacer muchas cosas por esa mascota que yo me cariñé con él yo creo que ustedes también y que le llama la atención porque la familia de 10 muy educada los niños hablamos de los niños muy educados y el pirrus también porque el pirrus saluda es algo fregona doctor digo si 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 muy educadito la mascota educados se te da la mano y luego ayer que le que le llevamos croquetas le llevo un costal de croquetas se me pegaba más y más me saludaba o sea que yo no lo dijera me daba la manilla de veras que eso habla también de los cuidados de la de la familia si va está como ser agradecido todo ser agradecido que lo cuidan sobre todo porque no cualquier mascota es así a mí me impactó eso de verdad raza yo creo que ustedes también como me daba la mano yo no se la pedía y andaba ahí atrás de mí me hablaban o después de que comió pues es como como yo lo tomaba como gracias gracias que te acordaste de mí hablamos ayer con la señora la la dueña de firrus que el abuelo voy a enfocar allá para que vean los niños allá anda mire entra uno y le dice a todos en el chango y salen las las hablo de la familia de días mira mira ahí anda mire mira cómo están los voy a enfocar para que la gente que nos está viendo vea allá anda mire allá salió la la dueña de firrus la señora miren hasta firrus ya me estaba esperando mire chequen ahí está firrus mire él es firrus el que está viendo usted allá en la en la imagen está viendo firrus a ver si es firrus pues llégale qué esperas no conoce esta camioneta firrus no debe de conocer qué onda tienes sueño firrus mire ya está ahora y ten que ir ahí va el firrus si nomás déjalo nomás déjalo abierto mira estás alentro ya salen las niñas como que corren a cambiarse no sé las niñas allá de la familia de días buenos días hola hermoso hola hermoso hola chiquito cómo estás cómo estás precioso cómo estás buenos días buenos días mire buenos días te digo que vio los camionetas y corre mire cómo viene fue a encontrarlo cómo viene y se me pone los pies mire fue a encontrarlo cómo estás señora linda muy bien gracias a Dios mire cómo me quedé admirado nunca lo había hecho eh sí me ha saludado pero ahorita vino y se me acercó sí sí allá venía lo deviso y le digo mira cómo conoció la camioneta es el médico veterinario es el médico es el médico un médico gimna es el médico medicador libre desparasitación silla para que quede limpio y sin eso, sin esos parásitos y está joven verdad? si, hace como unos 7 años que nos lo regalaron chiquito, estaba muy flaquito cuando nos lo regalaron y estaba de una casa prestada por allá por la ejidal y allá nos lo regalaron y ya nos lo trajimos chiquitos, muy amables, digo que las mañanas cuando yo me voy a los nopalos me toca con la cola para irnos temprano, ya es hora? si, me toca temprano, como son los animales de que cuando viene su hijo de trabajar? el sale faltando unos casi a la una de la mañana llega el del trabajo de la maquila y él ya sabe la hora para ir a encontrarla y bailó recibe no son muy muy nobles y muy fieles sobre todo que padre va, que padre, yo me quedo admirado Firos, chiquito hermoso, salúdame, 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 ya vieron gente? lo voy a decir otra vez, salúdame, salúdame, ya me levanto, eres un amor Firos, vamos a hacer algo por ti, hasta tu vas a alcanzar Firos, Pues mire que hojas tiene, las pescangas, saluda Firo, salúdame, salúdame, y quien le enseñó a saludar, solito, ustedes, nosotros lo enseñamos, la otra, no y cuando vamos a lo cerro me cuida muchísimo, va así gente pasando y se me pone a un lado gruñéndole que no se me rima, que feo no es verdad, si, si, muy listo, y pensar que mucha gente, mucha, la mayoría, no quieren los animales, es una patada así de, vale, cuando están comiendo, vale, y son una mora discurna. No sé que este perro, cuando está uno comiendo, se echa pero afuera en la puerta, y ya cuando él, ya acaba uno, pues ya le echa uno lo que sobre y se lo come re bien, pero no, no es mañoso, y tengo una gatita igual que tampoco, no, sola me llegó aquí la gatita. Pensé que no se iban a comer las croquetas ayer, y no, 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 si le gusta, si le compro a veces 5 pesos, 10 pesos le compro, pero pues que son 10 pesos para él, sí, sí, pero no, no es mañoso, nada, ya ve que hay muchos animales que se suben, bajan de la mesa las cosas, no, él no, y a veces que vamos así salimos todos, y ya iba con nosotros, le digo, Firo, váyase a cuidar la casa, váyase, regrésese, ya se viene y se echa ya, bueno, doctor, fíjese a la gente que nos está viendo que yo sé que tienen sus mascotas en la casa y a veces quieren servicio, pues bueno, el médico veterinario se encarga de todo lo que son sus mascotas perritos, gatos atienden también ustedes víboras y todo ese rollo ¿no? serpientes ahorita por lo general no, nada más todo lo que es relacionado, mascotas si hay médicos que atienden todo lo que es reptiles una víborota y luego iba yo con el equipo de la radio y pues uno, no debes decir que no va a ser el locutor, debes entrarle, bueno, mientras se pueda va, y entonces es en peligro y aquí la ponía, uy es por Zaragoza ¿no? ah, si sabe, donde va, ahí mero no, yo les tengo mucho miedo, allá como yo vivo en el pueblito, mi mamá pues allá este, pues en el cerrito ya ve que hay muchos animales de esos una vez iba metiendo un pues sería un alicante yo creo, a un sillón de ahí dejo mi mamá y luego, ándale, le dije a mi hermana ándale que ya anda un animal feo le dijo, pues mire, lo agarró de la cola para querer sacarlo, no pudo sacarlo mejor se trozó y no pudo sabes que tiene una fuerza impresionante si, se trozó y no, pues si tan feos eso si no los quiero ese firus como que no sabe lo que le tenemos de sorpresa, mira a donde anda ¿es perrita aquella o es perro? es perro ¿es perro? es perro pero pero bien que lo conoció, eh nomás avisó me queda mirado, nunca me había recibido así con abrazo como ahorita se fue corriendo ando muy contento desde la mañana médico ¿podemos dar el número de usted también? para la gente porque hay personitas que luego necesitan y no saben dónde acudir o simplemente quieren ahora sí que apoyarlo también por los servicios que presta usted porque déjeme decirle a la gente que él lo está cobrando por esto lo está haciendo de corazón él me ofreció la ayuda y este me dijo cuando haya un caso de alguna mascota o algo échame el grito Remy por eso con toda confianza médico veterinario le hablé ¿se acuerda? sí, sí, sí sí, bueno nosotros nos ponemos a sus órdenes este pues atendemos todo lo que es relacionado a mascotas pequeñas especies eh urgencias que son 24 horas a la hora que nos marquen estamos disponibles este nos pueden marcar al 618 100 73 80 vamos a repetirlo ¿es whatsapp también? sí, tiene el número de whatsapp es 618 100 73 80 100 73 80 así es soy el médico Jorge Villa a sus órdenes Jorge Villa, mi hermano pues vamos a echar manos a la obra y a llevárnoslo allá a la clínica a llevarnos para darle su buena bañada su desparasitación y desparasitación externa tumbarle todos esos parásitos garrapatillas ya está pues muchas gracias vamos a subirlo sale si era cuando ya cuando ya ten médico ¿qué piensas hacerle al famoso phirus? al phirus phirus phirus, perdón vente vente no, ya no, pues ya soy de las croquetas por eso ya, ya quiere sus croquetas pues le vamos a dar su ¿cómo ya? su bañito este su baño medicado bañito medicado desparasitación de su corte de pelo pues yo creo que muy poquito nada más una rebajadita porque aquí sí está haciendo frío único que sí le vamos a descubrir un poquito va a ser esta partecita de la nariz para que no le le vaya a causar infección sí, ya luego por el pelito que se le mete en los ojos pues vamos a echarlo phirus phirus yo me quedo con phirus es phirus con R, ¿eh, gente? phirus phirus no, no, ya hay más virus no te vamos a hacer nada malo por esas cosas buenas virus tú tranquilo coopera listo virus me va a ser bien ok ya me dijeron que que te pasean el carro y todo ya lo dijo la dueña como que el señor está malito de sus rodillas y ya está señor se ve ya señor como que ahorita voy a preguntar y le va a caer una bendición creo que papá dios me pone la gente en el camino como ese viejito tiene bar trabajo aunque quiera hola familia como están como está señor acarriando agua y acarriando la lengua si yo veo sacando la lengua dice pues es que está cañón no hay de otra como se llama usted gerónimo de heras si donde vive gerónimo allí donde se ve aquel triciclo verde al otro ladito allí donde se ve el triciclo verde aquel allí enfrente allá allá vive de aquí es de durango ustedes son de aquí de durango digo o llegaron aquí a durango de aquí de durango el gerónimo habla así como bien norteño usted así como si fuera de monterrey oiga pues ahorita miré que venía navegando aquí y vengo aquí con el médico veterinario nos dedicamos a hacer labores y dije a esta familia le va a caer una bendición como se llama usted señora yo es que es mi vecino el señor pero como lo vi con el triciclito yo iba a traer dos garrafoncitos pero pues ya le ayudé a empujar yo vivo de este lado entonces nada más como lo miró navegando pues ya le ayudé a que es bueno de si nos hay ahí nos ayudamos espéreme porque digo que le voy a dar una bendición porque se me quiere pelar y usted donde vive señora yo vivo acá en la privadita si si hay de la casita de alante más pasas pero es como privadita nomás la cuchillita esa que va a quedar si mire venga para acá esos 200 son para usted por echarle la mano venga para acá muchas gracias ya ve ya ve este se me quiere pelar no tiene paciencia señor no tiene paciencia no pero ya se me quiere pelar el triciclo no sabe de plática si pues Dios me multiplique muchas gracias señor muchas gracias señor cuídeme mucho que frego en esas cositas a la señora le anda ayudando la señora le anda ayudando buena vecina fíjese como se hacen los chismes pensaba yo que era su hija pues no no es su hija es su vecina le va ayudando al señor mire esta allá esta es nuestro México esta malita de sus piernas señor si de sus rodillas y aún así se aventó si con su triciclo con el agua si si fíjate que nos veían ahorita que veníamos y volteaban a ver como como orillarse para para pasar la camioneta si pero que padre que haya personas como esa señora linda no se como vive ella a mi me llamo la atencion el señor no se como vive ella después ojalá me lo vuelva a tapar yo creo que si porque pues aquí andamos todos los días voy a ver la situación en la que vive la señora y este viendo la situación en la que vive ella si creo que sea merecedora de un de un premio créanme que se lo vamos a a ver pero vamos a ver como vive no sabemos como vive así es aquí venden macho macho me dijo ¿teamos máscara? bien gracias de vos tío a ver todo lo que se vende aquí va a hacer todo lo que se vende en ese otro ayer no estuvo aquí por ahí qué belleza qué belleza hola amigo ¿cómo estás? gracias mucho miren ¿dónde andamos? acá por paseo durango acá por esta área acá está el médico veterinario ¿qué es Firuz? ¿Firus? ¿Firus? se llama de raza es que yo le digo Firuz pero no es Firuz hola oye ¿cómo estás? te va a ir bien Firuz ¿no? no es Firuz Muy bien bonito aquí. Ahí está. Esta añilla. Aquí estamos cuando te lo pesca. Tiene muy bonito aquí, me dijo. Felicidades. Sus consultorios y todo. Sus clientes ya están allá. Pásale. Otra nueva estética. Aquí le vamos a dar su baño. Órale. Órale Firus. Te va a ir bien campeón. Estás flojito y cooperando. Firus. Que bebé. Que bebé. Te va a ir bien. Tú no te preocupes. Mete. Si pesa va. Si, si pesa. Catorce, quince kilillos. Si nos pesa. Ah, ya lo peguen. Así ya no se mueven. No, ya no se avienta o ya no se. Ya no se sale. Ya. Ah. Vamos a tumbar el. El pelillo muerto. Todas las espinillas para poderlo. ¿Qué, Firus? ¿Qué, Firus? Qué hermoso estás. Vas a quedar más hermoso que lo que estás, eh. Vamos a ver cómo te va a poner aquí el médico veterinario. Con eso se quita el pelo muerto. El pelo muerto. Las espinillas. Sí. ¿No tiene que ver con las garrapatas y eso? No. No, no, no. No, para las garrapatas es un baño medicado. Y ya en el mismo baño se las vamos retirando. Siempre hay que ver con las garrapatas. Se supone que es muy... Muy perrito sí, sí. Como si supiera. Sí. Qué bien. Y comiéras y todo. Se porta super bien ¿Ese qué viene haciendo? Shampoo Shampoo no es para baño ¿Y para las gramas? ¿Parte es otra cosa? Sí Sí, ahorita nomás la vamos a tumbar la suciedad Firus Firus Oye bebé Mira Oye bebé Hace que ser guapo Ya te dije Huele rico Un jamón Sí Está bien sucio Está bien sucio Abre tú Sí que está sucio el virus Ah, pero va a quedar Van a andar todas las perras atrás de él ¿Y cómo lo ves? ¿Muy cooperativo? ¿O pasa de que se te ponen muy agresivos cuando lo vas a bañar? En ocasiones sí Sí ¿Sí? Firus no, Firus sí se está portando super bien Pero en ocasiones sí Se portan agresivos O muy inquietos Que no están acostumbrados al baño Hasta se abre de pies y todo, mira, mira Es cañón Ya que luego añadir Mira nada más Vaya Sus pantuflas Tú sigue así Ay, sigue Es toda mierda de agua Cálmate, Firus Te van a poner guapo Ya te digo Médico veterinario Te va a poner guapo Vas a ver ¿Qué va a hacer ahorita, médico? Lo vamos a secar Para quitarle todo el exceso de agua Ajá Nada más para dejarla pura humedad Para secarla con una secadona más chica Ah, ok ¿Qué va a hacer ahorita, médico? Tranquilo, bebé Oye, tranquilo, bebé Tranquilo Tranquilo Te van a poner guapo, ¿ok? ¿Tienes frío? ¿Sí? ¿Tienes frío? Te van a poner guapo ahorita, eh Te van a poner bien guapo, Firus Van a andar todas las peras atrás de ti Todas las peras van a andar atrás de ti Vas a ver Esto era Es con una secadora más pequeña, ¿verdad? Ya Esto ya es para quitar El exceso de agua La humedad Como tal Ya con esta Lo secamos al 100 Que ya nada más es Es puro, ¿verdad? Te van a poner guapo ahorita Vamos a repetir el número de teléfono Para la gente que tiene mascotas, médico Y que quiere Pues de su servicio Claro que sí es 618-100-7380 618-100-7380 Lo repetimos 618-100-7380 Y la dirección para que la gente venga aquí a su consultorio también Estamos en Avenida Jesús García Número 205 de la Colonia Francisco Zarco Atrás del Paseo Durango Atrás del Tecnológico Zona Norte Ahí está para que la gente Que solicite los servicios Sea En cualquiera de las mascotas Aquí se ponga en contacto con Con el médico veterinario Que miren Va a llegar a fríos Pero bien fríos Y es para el corte, ¿verdad? Sí Como él Digamos por la zona donde está Está haciendo frío No le vamos a rebajar mucho Así que así nada más Le vamos a tumbar las Las puras puntas ¿Se ponen nerviosos con las olvidaciones? Sí Se porta bien, pero sí Nunca le han hecho en su vida algún cortecito Sí, imagínate, ¿no? ¿No se le mira? No Dijo el ciego, ¿con qué ojos? A la gente que me está viendo Es un corte leve Para cubrirlo de la temperatura, ¿verdad? Sí Sí, sí, nada más Todo el pelo muerto Que empieza a crecer Pelito Pelito nuevo La mano saludadora Ya no hacía de la orilla Estamos dando nada más unos retoquecillos Aquí en la carita Para quitarle todas esas puntillas Como es nervioso Si le metemos máquina Se va a asustar más El pinto te queda, ¿verdad? Sí Para quitarle El volumen Le digo que a este va a quedar guapo Ya no va a pelar a los perros de su cuadra El otro canijo Que anda ahí Tranquilo, ¿eh? Sí Con las máquinas Como que se pone Nerviosillo Acabas de poner guapo, vamos a sacar El pinto te queda, ¿verdad? ¿Para qué lleva el cuadrocito? Para Firuz Ah, para cuando se se... Ah, para... ¿Galando? Sí Para que tenga identificación Porque si no luego Se los llevan Ay, caray, Firuz ¿Cómo has cambiado? Se cree mucho Me recuerdo como que... Ja, ja, ja Ya no quiere hablar Creo que su... Su desparasitación Oye, ¿cómo estás, hermoso? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? La gente ya no te va a conocer Mira qué guapo estás ¿Eh? Ya tiene mi ropa, mira Ya te encontramos ropa Ah, me quiere saludar, mira Salúrame Me daba la mano Yo no le estaba diciendo Gracias Me estaba saludando Y yo ni le... Ni le... No lo miraba ¿Te gustó tu ropa? No, 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 pero Tiene consistencia Te compremos tu chaleco Antibaldas, mira Vamos a hacer su desparasitación Listo ¿Tú tienes razón? Sí Sí, sí, sí Me quedo... Me quedo visto Es una mora, ¿verdad? No Bien, tranquila ¿Para que te pones el video de la lección? No, un ¿Una? Sí Ahí está Y al cortarle más el pelillo por la zona donde está, pues no Vamos con bien ¿Qué va a hacer médico ahorita? Le vamos a poner una vacuna Para... Es una vacuna triple Es para parvo, hepatitis y moquillo Le va a servir de mucho Sí Para protegerlo Qué hermoso Míralo Quedaste bien perro Mira esos hojazos Mira Esos hojazos Mira Marga pa'ca Bien, bien, bien Oh, él es bien valiente el virus Mira Bien valiente el virus Bien hermoso Vamos a tener su plaquita de la vacuna Pues ya es todo Ya es todo Ya quedó Listo Médico, pues muchas gracias No, al contrario Gracias Gracias Por qué cosita Quedamos a sus órdenes Por dejarnos aquí bien guapo a este muchachón Y miren Hasta allá Ya le compramos su ropa Miren, para que vaya al tiro Y pues a la gente A la gente que Tiene sus mascotas Y que quiere un buen cuidado Además de que El doctor bueno Nos ayudó para que Para darle su corte de pelo Y todo el tratamiento Que le hizo a Firus Pues también para que usted Si tiene O necesita los servicios De un veterinario Pues venga aquí con El médico veterinario Y pues Le pueden marcar O mandar whatsapp también Sí, sí, sí ¿Qué es el número? Bueno, está el número De whatsapp El número de celular Al 618 100 73 Lo vamos a repetir 618 100 73 80 Hermanito Te agradezco mucho Gracias por ponerte la orden Porque tú me dijiste Changuito Cuando se necesite Tú échame el grito Para servir Y mira Aquí hicimos Uso de tu profesionalismo Que se ofrezca Y pues Este Muñeco ya Es querido por mucha gente Entonces pues vamos a Ya lo chipileamos Dios me lo bendiga a mi hermano Gracias Gracias Para tu familia Vámonos Virrus Vámonos Pues continuamos Rosita Continuamos Miren Ya este Vamos en trayecto Para La casa de Virrus Oye Es que es Virulais Yo también en eso andaba mal Es Virulais Y por eso le dicen Virrus Yo decía Virrus No Es Virrus Como Virulais Es que se llama Virulais Mira Le puse una Le puse una Una caja aquí Para que no pase Para acá Porque aquí No me dejaba manejar ahorita Y por andar maniobrando Me paré Para poner la caja Pues me lastimé ahí Con la lámina esa Mire ¿Es eso? Mira ¿Dónde está? Me lastimé ahí Con la lámina esa Ay caray Trae la cámara muy cerca Una disculpa Saludos a toda la gente Y bueno Pues a toda la raza Que nos comparte Muchas gracias Siga compartiendo Comparte la transmisión Porque de esa manera Hacemos estas cosas Maravillosas Bueno Decirles que Mi querido Bernardo Le compró Una iPad Si sabe usted Lo que es Una iPad Me imagino que sí Pues yo pienso Digo No sé de No digo Soy un experto En tecnología Pero un iPad Pues es lo mejor Que hay En sistema Operativo Ya sea de celular O de O de tablet ¿Verdad? A las otras Que no son de la manzana Le dicen Tablet Esta es iPad Y está Fregononona Una reliquia De estas Es muy cara Pero Pues tarda Muchos años Y una de esas Caras De lujo Se la compró Bernardo Y Mi querida Sara Su esposa Y así como vamos a dar Este regalo Atención A la gente Que nos Ah mira Me acuerdo Cuando yo tenía Un burro Miren Y así como vamos a hacer Este regalo Va a haber gente Que va a decir Ah regálale Una a cada uno Pero son gente Que Buenas para recomendar Pero No pincha Ni un taco Así se los digo Entonces Que le digo A las personitas Que me ven Que Esas personas Que salen Con que Comprale una Cada uno Pues cómprala Así como lo hizo Bernardo Y yo la traigo Y este Y aquí la miras En vivo y a todo color Como en la publicación Que hice Donde ya les pregunté Que para quien era Esa iPad Repito Porque van a salir Muchas personas Que Ay cómprale una Cada uno Y que este Y que el otro Cómprasela Yo se la traigo Que al fin se pueden pagar Cosas en Estados Unidos Y aquí me las entregan Puedes entrar a la línea Coppel Puedes entrar a Liverpool Puedes entrar a Todas las tiendas Que hay Electra y demás Y compras Y a mí me entregan acá Digo Nada más me pones a mí Como quien voy a recibir Y así de fácil Esto para aquellas personas Que yo sé que van a salir Un chorro Porque pero son buenas Para recomendar De que van a salir Con que cómprale una A cada uno Este es un regalo Que decidió Mi querido Bernardo Y la señora Sara En regalarle A la personita Que se la vamos a regalar ahorita Ellos decidieron Que se le quiere regalar A ellos Y repito Si alguien quiere regalarle A los demás Se pone en contacto Y listo ¡Firus! ¿Cuántas Firus? ¡Firus! ¡Firus! ¡Vien! ¡Firus! Aquí lo traía Por aquí A ver si les pongo Una foto de De cómo traía el Firus Nomás que se me quería Pasar para acá Ya vamos llegando Raza Miren Allá está la niña Allá ya me están esperando Vamos a hacer la entrega Primero La entrega oficial De Firus Y ojalá se vaya Para allá Donde estemos Para que lo sigan Mirando ustedes En la transmisión Y vamos a ver Mira Mira Ya está Mira Mira Buenas tardes Hermosas Hola Hola Bueno Hola, hola ¿Cómo están? Bien Bien Gracias a Dios ¿Qué han hecho? Buenas tardes Buenas tardes Hermosa Hola ¿Cómo estás campeón? Bien ¿Bien? ¿Tú te llamas? Gustavito ¿Y tú? Lisette Valeria Aide Aide ¿Y tú? Dile Brian Oye ¿Cómo has cambiado ¿Cómo has cambiado tu vida? Ya tienes hasta diferentes zapatos Para dominar Ayer nos los trajo una señora ¿Sí? ¿Ayer? Una que Dijo Ah Dijo Este Vamos a mandar un saludo A la familia Los Carlos Y a la señora A la señora Claudia Y al señor Raúl Del Luis Sánchez Se lo saben Gracias Muchas gracias Gracias por darnos Todo eso Gracias ¿Qué les trajeron? Nos trajo La familia Carlos Nos trajo ropa Y zapatos Bueno Ellos Tres Mira qué bonitas Hacemos las cosas Qué bonitas Hacemos las cosas ¿Se acuerdan que antes de irme Les dije ayer que ustedes Se pongan bien Porque ustedes Las voy a hacer famosas Porque la gente Mierdito Sigue mucho el chango Ahí se mete el firro Mira Le puse una tapa Porque mire Mire Ahí lo traía Ahí voy a subir una foto A ver si es una foto Así trae el firro Mira Aquí lo traía Pero vamos a abrir la puerta Por acá Para hacer el entrega oficial Porque ella se quiere bajar Señora linda Bájese para hacer el entrega oficial Buenas tardes Preciosas Piros Y ya ya se pasó allá Mira Mira ¿Y dónde anda allá? La desesperación Se me puso Se me puso rejejo Acá Para venir Cuando lo llevamos Se iba tranquilo Pero Y lo bajamos incluso A la caula Y ya para acá Miren dónde Andrés Piros Déjame que brinque Me va a raya la camioneta Ya que Es que Esa hora o nunca Va a ir Esa hora o nunca Esa hora o nunca Va a ir Hombre Andrés bien contento Lo llevé a mi casa Ella lo traía Es que anduve Haciendo unas cosas Mira Pobrecito Esa es de que no llegaba Y luego ¿Qué cree? Que lo bajé La camioneta Y corrió Dije No se me vaya a pelar Pero no Nada tonto Se regresó A haber dicho Se regresó Pero les decía Se acaba viendo Para todos lados Mira ahí está Ya Le cortaron el pelo Lo vacunaron Para eso De los Bueno De los Parásitos Le dieron Esa para los Parásitos ¿Ya no tiene Puguitas? Le hicieron Varias cosas No Le echaron Un veneno No sé Que dice Le va a ayudar Mira Mira Trae la palpira Mira Trae su chamarona Qué hermoso Ya ni se conoce Antes les habla Salúdame Firo No Ni madre Ya no saluda Salúdame Firo Ya se le subieron No Ya se le subieron Los homos Firo ¿Cómo has cambiado Firos? Salúdame Ya se cree La gran categoría Quedó bonito Quedó bonito Sabe que ya están Las huiscas Por eso va para allá Sí Voy a darle Nomás que quiere Hacer la entrega Oficial Ahorita la veo Señora Linda Ahorita la vamos A ver de comer A Firo Gracias Mira nomás Firo ¿Qué? ¿Nos vamos a ir Otra vez Firo ¿O qué? No Pobrecito ¿Se siente? Extrañado Sí Como que sentía Que no llegaba Yo creo Haber dicho no Ya me robaron Saludame Saludame ¿Cómo andamos? Ay caray Bueno Ahorita voy a traer Mi camioneta para acá Yo me tomo Vídeo de acá Oye ¿Tú nos saludas o qué? Sí Sí ¿Estabas el rato? Sí ¿No? ¿Aquí? Voy a traer La camioneta para acá Sí Sí La camioneta para acá La camioneta para acá Sí Por favor Sandoj ¿Qué, campeones? ¿Qué estaban haciendo? Nada. ¿Huelen a comida o apenas se van a comer o ya comieron? No, está haciendo mi mamá. ¿Sí? Oye, ¿tienes hambre? Sí. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? ¿Qué? ¿Qué quieres comer? Galletas. ¿Galletas? Sí. Ay, ya nada más que me corté. ¿Dónde está Firus? Allá. ¡Firus! Muy querido. Miren, este... ¿Qué tal si comemos? Sí. Vamos a... ¿Qué es eso? Vamos a comer. ¿Se trae la pizza? Son las cajas que están ahí. Mira el desmayo que me andaba haciendo Firus, mira. El Firus es el cañón. Me andaba haciendo un desmayo Firus. Aquí, mero. Este... Oye... ¿Ya vieron lo que me traje? Sí. ¿Qué es? ¿Qué sabe? ¿Eh? No, ¿qué es este? ¿Este sí saben? ¿Qué es este? Pizza. Pizza. ¿Qué es? Pizza. Pizza. ¿Quieres? Sí. Ok, ching. A mí, mira, se ve. Trae que refresco, pero como no... Ay, güey, me duele. ¿Quién ve? Trae que refresco, pero... Qué rico. ¿A esa la traje así porque a ustedes les va a gustar el jamón con salchicha y como creo que les gusta mucho eso? Sí. Dame un... ¡Ahí va! ¡Ahí viene! Gracias. Gracias por traernos a este chango. Gracias a toda la gente también que nos ayuda. Gracias. ¿Quién me le va a dar de comer a Firus? ¿Tú, amiga? Ajá. ¡Firus! Sírvele. Ay, pues... ¿Person? Sí, tálame. Sí. Sí, ok. Ryan. Sírvesela para que te vengas a comer. Hola, Firus. Hola. Vente. Vente, Firus. Te van a dar de comer. Firus. Anda sobres, el Firus, mira. Acá, Firus. Fíjate que en la casa le dimos quiso. No, creo que no quiere eso. Firus. Qué guapo. ¿Ya vente a comer, mija? ¿Sí está rica? Sí. ¿Listo, grito? Mira. Hasta donde toca. Mira. Venga, yo voy a ir a la señora. Se agarran un pedacito cada uno y que lo vean ahí tenemos. Ahí tenemos otra pizza. Vamos a compartir aquí con esta familia. ¿Señora linda? ¿Señora linda? Acá estoy. ¿Señora linda? Voy. ¿Listo? Ahí para un pedacito para usted, para las niñas. Pues ahí ustedes saben, ¿ah? Muchas gracias. 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 Ah, vengan para adelante, son juegos, niñas. Ah. ¿Qué, Firus? ¿No quiso las croquetas, va? Sí. Sí. Probecho. Gracias. ¿Está rico? Sí. Acá tenemos más, mire. Órale, mira nomás. ¿Se te va a caer? Agárrala. Bueno. Esto. Esto se ve, damas y caballeros, delicioso. Mira nomás. Ah, ¿qué idea si quieren? Yo no es de ranch. Mira nomás. Mira nomás, los voy a empujar. También dijo. La señora. Que. Que dijo a una señora que. Bueno, su hija. Que dijo que. Que se estaba. Que me lo estaba comiendo bien rico la pizza. Oye. Mira. Mira este cabrón. Oye. Pero ya era. Ya barré el piso en el suelo. Oye, te bañaron y mira. Mira el Pirus. Sí. Mira, acá. Ella no quiere croquetas. No quiere croquetas, ya quiere pizza. Ella quiere pizza, ya no quiere croquetas, el cabrón. A esa sí le gusta. Mira nomás. Mi, ya nomás. Qué belleza. ¿Está rico? Sí. Aquí el jugo, el sabor que quieran. Yo lo sé, el cual quieren. Yo quiero uno de estos. Es que traje refresco, pero pues no hay vasos. Yo también. Mira tú. ¿Quieres hacer la briga? Ya le di. No. No. Sí, campeón. Pero ella se come el puro queso. No, la pura. Ah, no tiene la salsa. No, no hay que hacerla. Para los que no les gusta la capsa, casi a estas casi no traen capsa. A mí sí Yo también ¡Ay, Braya! ¡Ay, Braya! ¡Cuéntalo! ¡Ve, échalo a la basura! Si ya lo quiere Ya lo quiere, ¿no? Ya le digo a quién ¡Échale a la basura! ¡Chum, chum! No, ¿quién lo quiso? Pues si no quiere ¡Ese nomás come a la basura! ¿Y hablas, Gabriel? ¿Por favor? Oye, vete comer las croquetas Salud, cabrón Ella no quiere croquetas Oye Mira que anda, este ya anda pedo ¿Qué? ¿Ya no es borracho o qué? No Miren sus zapatitos Antes nos dejaron varias cositas Zapatos y eso ¿Qué? ¿Despensa no lo pegamos? No Oye, a ver Zapatitos Brian Míralo No, aquí lo veo El Brian, mira El famoso Brian ¿Acá? ¿Dónde vas? Ábrele a Brian Porque el Brian no puede abrirlo ¿Se le gustó la pizza? Y luego los agarra en buen horario Pues no habían comido Bueno, digo, ahorita no me habían comido No No Pero no está bien así Están deliciosas ¿Qué hicieron el día de hoy? Jugamos Bañamos ¿Se bañaron? ¿Todos? Brian Ah, no sé Brian sí ¿Brian sí? Sí Pues no se ve Brian No, pues aquí pura tierra Mira los pies de Brian, miren Pero eso sí Me encanta verlo ya con zapatos Por ahí si me ven Alguna persona De los que venden tenis De las tiendas que venden tenis Aquí en Durango De los que pueden venir a A traer los tenis Y a medirles Para ver qué talla le quedan Se los vamos a comprar No queremos que nos regalen A la gente Que tiene alguna tienda O que vende tenis Hay personas que venden tenis así Se usan en los grupos y demás Si tú vendes tenis Ponte en contacto conmigo Te voy a comprar Te voy a hacer una gran compra Pero para que mañana vengas Te traigas Este Los tenis Que más o menos Crees que les quedan Unos Dos, tres pares Para cada uno Digo Va a ser uno Pero para que le puedan quedar Y todo quede bien Y te voy a comprar Cuatro, seis Siete con la mamá Siete pares con la mamá Entonces Ahí si alguien De los que venden tenis Se ponga en contacto conmigo Porfa Ay porfa Te va a ir bien Y repito No queremos que nos regales Va a ser Te vamos a comprar Nada más que Para que si quieres vender Pues te vengas conmigo Y le tomamos las medidas Y aquí mismo Se miden los zapatos Y aquí mismo Se hace la compra ya Que los dejemos Con zapatos nuevos Yo sé que ya tienen ¿Quién? ¿Y tú por qué? ¿Tú ya no tienes zapatos? ¿O por qué traes siempre esos? No Yo no tengo ¿Tú no? No No, pues nada más Tienes los negros Que tienen aquí Rompido todo esto Los que Yo se los regalé La primera vez Que me los vio Ajá Esos Y yo estos Se los regalé Esos los regalaste Pues sí Pues te los acabas No Estaban bien ¿Y tú cuántos pares tienes? Yo Nomás estos ¿Seguro que nomás estos tienes? Sí ¿Y Brian? ¿Quién sabe? ¿Cómo los haces? Bueno, no sé Tienen los rojos Los blancos O más o menos O más o menos Cinco Tres pares Sí, como cinco Porque también la señora Se los regaló Sí, como cinco Y tiene los guarachitos Perrones Que la señora Karina Le regaló Ajá Y acá Gustavito ¿Cuántos pares tienes? Hablo yo de viejitos De vosotros Como dos Porque la señora Claro, que vino ayer Vino a irnos de zapatos Es de un para Cada uno ¿Ustedes tienen como dos? Yo tengo tres A ver, acá, mira Mira, ey ¿Cuántos tienes? Tres ¿Tres? Tres Tres Ella nomás tiene un paro ¿Era? Uno A los que trae ¿Quién? La niña seria Ella nomás tiene uno Sí ¿Cuáles otros? Ah, sí Unos negros con un monje Ah, sí Y también Los que le regaló ¿Le dio frío tú crees? Oye, ¿te dio frío o qué? ¿Te dio frío? ¿Te dio frío? ¿Te abran? Sí A ver Abrúchate tu saco Yo tengo un saco de esos Pero claro, de hombre Mira, está perro Mira, yo tengo uno de esos Para el frío Mira Este es a la señora ¿La señora de ellos? Y ese pantalón que trae Y a él le regaló Eso que trae Y a él Qué bien Sí lavan la ropa ustedes, va Pues yo sí veo que la lavan Tenemos que traerle un triciclo a este campeón Porque él Él no tiene Oye, Firuz ¿Qué rollo contigo? Desde que ya andas acá De la Super Nice Ya no quieres comer croquetas Ahora quieres pura pizza Mira nomás Mira nomás, Firuz Vete a comer las croquetas Ándale Guapo Hombre, venía Pero llega Ya venía Coman pizza Es de ustedes Sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No la vamos a acabar ¿Por qué? ¿Ahora sí les gustó más o qué? No No Pues porque ahorita No habíamos comido Ah, porque no habían comido Sí ¿Vieron, Firuz? Aquí anda Guapo ¿Qué, Firuz? Hasta Firuz Alcanzora le compré Le compré Le compré ese chamarrillo Y su collar Y el collar se lo regaló El señor veterinario El joven Sí ¿Qué? ¿Qué bebe? Oye ¿Qué? ¿Tú no te gustó la pizza o qué? No ¿Una hamburguesa o qué? ¿Quieres una hamburguesa? Sí ¿Quieres una hamburguesa? Sí ¿Eh? ¿Quieres una hamburguesa? Sí Oye, hablando de comida Mañana Es sábado, ¿verdad? Mañana yo creo que hacemos una comida Allá ¿Tienen disco? Sí ¿Dijeron que tienen disco? Sí Oye, un señor dijo que se lo vendíamos ¿Por eso? ¿Pero tienen disco? Es la pregunta Ok Mañana Para Para que lo laven bien O sea, ahora lo lavan bien Para mañana llevárnoslo Y aquí vamos Aquí para el monte Tendrán los palos Ahí lo bonito Allá abajo No vamos a subir ahí arriba Para armar una comida campal ¿Les parece? Sí Yo creo que eso me gusta más Eso me gusta más Este, apapacharlos a ustedes Que son A quien a mí me interesan Y yo creo que a mucho De la gente que nos sigue También le interesan a ustedes Entonces Llevarlos ahí Ah, repito Si De las personas que venden tenis Que se usan en los grupos Y demás Tenis nuevos Para que se pongan en contacto conmigo Tenis nuevos Para Venir aquí Se los voy a comprar, ¿eh? No quiero Va a ser comprado Digo, para que me hablen Porque luego no me hablan Y tenis para todos Y aquí mismo Se le van a pagar Tenis para todos Y aquí mismo Se le van a pagar Este También unos tenis Para la mamá Le vamos a comprar unos tenis Hola Y tan flaquita que se ve Mira La muchacha Más aquella Aquella más Y es buena para comer, ¿verdad? Dice mi abuelo Dice Ay, venme nada Porque está bien flaca No le dan de comer ¿Quién digo? Mi abuelo El que ¿Quién le da ahí de? El que El que trabaja en la sierra Ah, en la sierra ¿En la sierra? Sí ¿En la sierra? Sí ¿En la sierra? Sí Me dice Denme en esa flaca No me dan de comer Mi abuelo Me dice flaca ¿Sí? Ya, ella también Ya, yo también ¿A ti también Dice flaca? Sí Esa ¿Cómo? El que trabaja en la sierra ¿Cómo? Está bien flaca No, pues no se sabe Porque estás comiendo No, pues yo no sabe Que no Pero volteo con la cámara Es que cuando mi abuelo Se despierta temprano Este, nos dice Se vamos a acostar todavía Y nos dice Flaca, levántense ¿Pero tu abuelo ¿Quién es el que trabaja en la sierra? Sí Él viene siendo El abuelo Y el abuelo Con parte de tu mamá Sí Él es el papá De mi mamá Ajá Como aquí se dice la verdad Les voy a hacer una pregunta ¿Qué abuelos Los tratan Los chipilean más? ¿Siempre? Los de allá Los de allá Pues esta abuela No nos quiere No es la verdad No nos quiere Pero No, diciendo la verdad No nos quiere Quiere más a A las otras Que a nosotros ¿Te saco esa pregunta? Y no es mal esa pregunta Porque siempre Hay el abuelo Que quiere más al nieto Un ejemplo En mi familia Este Un hermano mío No es el más pequeño Este Pero es de los Ya el penúltimo Casi Este A él Mi abuelito Lo traía Siempre se tomaba una coca Y con una coca De barbitas Como las que da El gobierno Allá en el rancho Se sentaban en un Preti Le llamamos una barrita De la escuela Y se sentaban Con una coca Los dos Desde bebé Siempre andaba cosas Desde niño Y con mi jardín Los dos ahí Mi abuelito Estaba bien viejito Y le daba dinero No, andaba billetudo Mi hermano O sea Porque a mi abuelito Le daban dinero Mi papá también Le daba dinero Entonces él lo compartía Con el otro Con mi hermana Entonces siempre No, por eso te digo Siempre hay Eso Pero uno Agarraron A ustedes todos ¿Y tu abuela también Aquella entonces Aquella sí A todos nos gusta por igual Si a uno le da dinero A todos les da dinero Si a mi abuelo Les da dinero A todos les da dinero Y eso que somos Bien muchos nietos De mi abuela Dice Fórmense Si nos dice Fórmense Y nos da 10 pesos O a veces 5 Pero si nos da A ver Que duro Bueno Bueno Uno que otra vez Les da a ellos Pero A veces les da A unos A veces Así Pero si A veces Si nos da a todos Por igual Cuando viene de la sierra ¿Tu abuelito? Si Y pues Mi abuelita ¿Quién? Pues no Te quitaron las garrapatas Fíjate Mi abuelita También Cuando nos da dinero A todos ¿Tu abuelita? Ajá ¿Quién es el que les dice Que se formen Tu abuelito? Mi abuelita ¿Cuando viene para acá O cuando vamos Para allá? Cuando No Es que Antes allá vivimos Cuando vivíamos allá Antes Con mi abuelita Antes nos deshacemos A veces Cuando él viene a visitarnos Pues nos ya está Me fuéramos Bueno No nos venía a visitar Venía pues así Ya quedarte Pero Como cuatro días ¿Ahí estás? ¿Qué era? ¿El plato? Ajá Como cuatro días Y ya Se iba ¿Sí? Sí A veces Nos despertaba temprano Como a las seis Ajá Y nos decían No, ya por el pan Y por el café Flacas Ajá Todas las tiendas Ni siquiera estaban abiertas No, ya por el café Y también nos despertaba Para ir con él Pero Allá Al Tianguis ¿Sí? ¿Iban al Tianguis? Ajá ¿A dónde? Pues allá Allá en el carril Ajá Me vamos al Tianguis de la Cancún Ajá El Tianguis de la Cancún No sé cuál es el Tianguis de la Cancún Pero en la avenida principal Lo que es la avenida Ay, ay, ay Que viene para el carril 2000 La que viene de Durango Así que entra al carril 2000 A la puerta principal ¿Cómo se llama? Esa Ahí se pone un Tianguis grandísimo Los domingos, ¿no? Yo parece Grandísimo La avenida principal Ah, sí ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama Fíjate que Ahorita que me estoy acordando Ahorita que me estoy acordando Parece que Tengo el número de una Que vende tenis Pero bueno No sé si lo tenga Pero de todas maneras Por si las dudas Que me manden inbox O me marquen Para que me diga ¿Quién vende tenis? Señora Yo creo que usted va a tener Una hija, una prima Alguien Una conocida o conocido Que vende tenis No queremos que nos los regalen Se los vamos a pagar Pero quiero tenis para todos Lo que sí quiero Que venga conmigo Para que Le midan los tenis a todos Y para que todos tengan tenis ¿Y en el tiang se compraban? Pues él nos compraba A veces ropa, zapatos Y vamos a comer ¿Qué comían? Comíamos a veces menudo A veces gorditas O taquitos ¿Tu abuelito? Sí, a todos nos compraba Es un amor tu abuelito Bueno, lo que me está diciendo, ¿va? Sí ¿Y él trabaja en la sierra? Sí ¿Y allá vive prácticamente? ¿O va y viene? Sí, como que allá vive Allá vive porque Nada más viene aquí Y se está como una semana Porque allá se está Y luego ya se viene Está como una semana Y luego ya se va Y luego ya se va Ahí va una pregunta del millón Que yo sé que la gente Le estoy leyendo casi la mente A todos los chismosos Aquí en la transmisión en vivo Y en YouTube Que La verdad ¿De acuerdo? Aquí se dice la verdad Sea cual sea ¿Por qué se vinieron de entre tu abuela? ¿Se vinieron con ella? ¿Por qué? Porque es que estaba peleando mi mamá y mi papá Y nos fuimos para allá Sí Y entonces ¿Y mi papá juega? Sí ¿Y mi papá juega? ¿Acá no te miras? Pues ya mi papá fue por mi mamá Sí, fue por nosotros Y ya nos venimos para acá Por eso Por ahí me dijeron Ya ves que a mí me llega información de toda Que a veces iba Borracho Regularmente iba por tu mamá cuando iba borracho, ¿no? Sí Entonces se peleaban borracho Sí Y luego cuando se contentaban Que iba por ahí y era borracho también Sí Y además se le metió una friega Allá a los cuñados, ¿no? Sí Sí Una vez Sí, una vez Te digo Es que yo Me llega información de todo A ver, platíqueme Sí, una vez Porque llegó borracho Y a la casilla Y ahorita Andrés Pues mis tíos se enojaron Y pues ya Le empezaron a pegar todo Bueno, no más No más uno Sí, no más un tío También Lo queremos mucho Sí ¿A tu tío? Sí Aunque le haya pegado Sí Sí Sí, campeón Bueno, se pelearon los dos Sí Déjenme decirles que Yo sé que la gente ahorita Que me está viendo Este, ha de estar diciendo Ya, chango Entrégalo, chango Entrégalo Traigo un regalo Es para uno nada más Pues yo creo que Como hermanos Que yo veo que se quieren mucho Lo van a compartir Con los demás Sea para quien sea el regalo Repito Para las personas Que me están viendo Porque hay mucho metiche Muchos que recomiendan Y no picha ni un taco Como dicen Ni cachan Ni pichan Ni dejan batear Entonces Que van a decir Ay, pues cómprale a todos Por eso ¿Y tú? Entonces Cómprala Como la hizo Bernardo Como la hizo Sara Compra algo igual Y lo pagas Desde donde estés De cualquier parte del mundo Lo pagas en Liverpool Ahí checa la página de Liverpool O checa Electra, Coppel Y pagas el artículo Y yo lo vengo a traer ¿Sale? Digo para aquellas personas Y ojalá la gente Ten que me sigue aquí Me ayude Para callar a esas personas Que luego Oye, nomás A uno le llevaste Y las demás Regálenle a todas Porque me sale Gente loca De esas Entonces voy a esperar Que vengan ¿Cuántas demás? Mise Choncho Trae mi agua Y ya le traigo Y va a ir No quería ir ¿Dónde está? Muy bien ¿Qué es Choncho? No quería ir por el agua Y se la iba a traer yo Y ya Fue perro Ese regalo Que va a ser Para alguien aquí No quiero que se vayan A agüitar A los demás ¿Oyeron? Si le tocó a uno Pues bueno Ese uno Que decidieron Regalárselo a ese uno Que comparta Como hermanitos Que se quieren mucho Y ni que se sientan mal Porque pues Es lo que dio la persona Y yo por eso vengo Es un regalo muy caro Pero es lo máximo Que hay En eso Es lo máximo Que hay en ese artículo Entonces ¿Me permiten? Sí Sí Ok Voy a Les tengo que leer la cartilla Antes porque Pues para que no se sientan Los demás ¿Verdad? Está cañón Y también si hay Alguna persona Que diga Yo quiero pagar Otro artículo de esos Y llévaselo Chango Lo puedes pagar Entra a Liverpool En línea www.liverpool.com O ya sea en Coppel O ya sea en Electra Lo abrimos Porque Lo abrimos Porque tenemos que ponerle El protector de pantalla Porque el darle esto Que es muy caro Y rompen la pantalla Ustedes La gente que sabe De las cosas de la manzana Son carísimas Carísima una pantalla Entonces Tuvimos Le dije a Bernardo Y a Sarita Mi compa Bernardo Le dije ¿Sabe qué? Voy a ir a comprar El protector No lo encontraba Hoy lo encontré No me la han de creer Pero anduve como tres horas O cuatro No sé Me llevé a Firros Y todo el día Se me fue a buscar ese protector Hasta que lo encontré Iba para una sucursal O para otra Y luego me mandaron Una ubicación de una Y la pinche ubicación Me llevó para otro lado Era un desmadre Entonces Le pusimos protector Para que En un golpe De una piedra O algo No se vaya a romper La pantalla Y La ¿Cómo le llaman? La base Para que Para protector también Hablo del vidrio templado Que le llaman Entonces ¿Ya están listos? Sí Otra También Le pusimos Juegos Porque ellos no tienen internet Esto se conecta a wifi Entonces Ya le pusimos internet Para que Ellos Perdón Ya le pusimos Juegos Para que puedan jugar Hay como 15 juegos No recuerdo cuántos Le pusieron allá Pero ya hay juegos aquí Para que puedan jugar Sin internet Es tecnología Pero Bernardo Y Sara Sarita quisieron regalarla Entonces Está bien Esto es para ti Mira Haz esto para allá Mija Esto es para meterla Ya la abrimos Porque necesitábamos Ay caray Necesitábamos ¿Para quién es? Para ti Es lo máximo Es lo máximo que hay en esto Es lo máximo Para que tengas una idea ¿Cuánto? Mil No No 10.798 Mira es lo máximo que hay en eso Esto tarda años Cuídalo Porque también se briega Si no lo cuidas Ya tiene vidrio templado La abrimos para ponerle vidrio templado Porque le dije a la persona Que la puedes romper fácil Si no tiene vidrio templado ¿Ya tiene vidrio templado? Ahí está Mira De la manzana Gracias a la persona Bernardo Es la persona Que te la regala Ahí vienen los accesorios Aquí viene el cable Ya sacamos el cable Viene todo Gracias Bernardo Por regalármelo Gracias Dios se lo pague Gracias Y a Sara Gracias Sara También Dios se lo pague Gracias Vamos a prenderla Se prende de aquí de arriba De aquí de arriba Se prende y se apaga Vamos a Ahí está prendiendo Se está prendiendo Ahorita vamos a Si quieres para acá La puedes compartir Con tus hermanos Para que sepas Y bueno Yo los veo que son muy compartidos Con tu hermana Ya sacamos Si hay alguien Que le quiera regalar una a ella La puede pagar en línea Repito Yo voy a recogerla ¿Sale? Si hay alguien que quiera pagar Una de estas en línea La puede pagar Como Luis o Bernardo Y Sara Y yo la voy a recoger Se está prendiendo ahorita Ahorita vamos a A ver Pues ya se prendió Ya se prendió La batería está baja Entonces va a costar que Ya trae juegos Mira Trae juegos Esta es rápida Esta no es como las otras Que se traban Mira Todo aquí es rápido Este Ay caray Ando veniendo ¿Aquí le puches? Para cerrar ¿Así? Sí Aquí están los juegos Aquí están los juegos Mira ¿Así te fijas? Sí Ay caray Me están perdiendo Mis barras Ah mira Recibí una llamada Ahorita Disculpenme racita Antes que se me voy a olvidar También parte de nuestros ángeles Que nos ayudan En diferentes cosas Ya sea para la comida Este Para las cosas que hacemos Ah ¿Quién es la personita? La personita que hablaron hace ratitas Que ahorita habló una personita Y antes que se me olvide Un saludito para ellos Un saludo para Nancy Ruiz Y Lucy Y Lucy No No Ah este Luis Sí no es Luis Es mujer Lucy 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 Luz Luz Vargas Luz Vargas Sí Ya se me están olvidando Saludos Antes de que se me olvide Nancy Ruiz Y Luz Vargas Saludos Saludos señora Luz A un gran ángel Que siempre está al pendiente De las series Que llevamos a cabo Pero bueno Hemos desviado la atención Y este regalo Pues lo manda Bernardo ¿Dijimos? Bernardo Y Y este No Te estoy dejando A ver si te acuerdo Y De la emoción Y Sara 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 se llama Bravo Un aplauso Se acordará Ok Entonces ¿Ya está prendida? Sí Se prende ¿Sí? ¿Y tú la apagaste? No Es que No Mira es que Tiene La batería Ah Ya se le acabó la batería ¿Ya se le acabó la batería? Ahí está el cable Lo que pasa es que La pusieron ahí El protector y eso Mira este ¿Tú me pasas? Este Se mete Así Raterito Mi hija No Raterito Este Yo según sé Pero no sé Yo según sé Pero no sé Creo que sí Sí Va a quebrar A la chingada Me voy a meter En una bronca A mi querido Bernardo Y señora Si es luz ¿Verdad? No No Sara 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 Es que estoy corriendo Con la de ahorita Este regalo Incluso me dijo Sarita Es de mi esposo Es de Bernardo Como que ella Ni quería que la mencionara Pero No estoy diciendo El apellido ¿Sale? Y además Sí dijo que puede decir El nombre No los apellidos Está al revés Está al revés Mira acá Está la cámara Y acá debe ir ¿Sí? ¿No? ¿Ahí está la cámara? No Ahí está la cámara Sí, mira Aquí está para enchufarla Entonces esta Aguanta fregadazos Mire Le voy a poner un ejemplo Mira Ahí está Ya la voy a quebrar Cuídala mucho Mija Cuídala mucho Es un regalo Que Bernardo Decidió dártelo Y Sara decidió dártelo No, pues gracias Gracias A la gente que me escucha Y que dirá Bueno Este Pero ¿Por qué él regaló eso? ¿Pueden hacer otras cosas? No La personita decidió hacerlo Y si tú decides Regalarle una a ella Igual Yo se la traigo Y lo vemos por aquí Lo puedes pagar en línea No te hagas bolas Así como Como lo hicieron ellos Lo pueden pagar en cualquier Entra a A Liverpool.com O entra a A este Copelo Entra Electra Lo pueden hacer desde allá Y yo voy y recibo Y yo lo traigo aquí de tu parte Y lo entregamos de esa manera Que lo disfrutes Mija Es un regalazo La verdad Es lo máximo Este Te metes a los juegos Bueno, ahorita vamos a mostrar los juegos Caminas rápido Esto Traen un sistema Bueno, te lo platico a ti Porque tú no sabes Pero Traen un sistema operativo Que no le caen virus Los teléfonos de la manzana Y los productos de la manzana Ya su sistema operativo Es antivirus O sea que no les entra nada Por eso nunca se traban En esta puedes jugar O estudiar Rápido Sin que se te va a trabar Jugar O hacer trabajo En la escuela Cuidala mucho Porque Porque traes una cosa Muy importante ahí Cuídala donde la pones Acá afuera Pues ya viste Ya viste el recibo Ya viste el recibo Así que Si no la cuidas Es muy cosa tuya Y ya de ahí Pues para que la encuentres Cuando va Sí, gracias Se los agradezco Gracias Ahí está tu regalazo Dios se los pague Gracias Ahí está tu regalazo Bueno, pues nos vamos a despedir Saludos a toda la gente Que hace posible Somos ángeles que ayudan Cambiamos vida Sin duda alguna La niña Gracias a Bernardo Va a tener table Por muchos, muchos años Se la cuida Muchísimos años No sé 10, 15, 20 años Esa tablet Este Y pues bueno Para eso son las actualizaciones Ya cuando son productos Muy viejos Pues luego ya no hay actualizaciones Pero Mínimo Yo le pongo unos 15 años Con la tablet Si ella la cuida Mínimo Este Ya está Cuídenseme mucho Dios me los bendiga Y nos vemos mañana A lista del disco Porque nos vamos a ir a acampar Allá Abajo de un árbol Con unas piedras Y vamos a hacer una discada Vamos a hacer una comida Para nosotros ¿Sale? Sí ¿Te parece? Voy a ver si traigo a mis niñas No se lo prometo Pero ellas las otras querían venir ¿Cuánto fue antier? Pero andaba yo a la carrera Y no las pude traer Para que conozcan a mis nenas también ¿Sale? Con permiso Con permiso Adiós Adiós Nos vemos Y gracias Adiós Que le vaya bien Ha sido cierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!